Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una reseña emocionante de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata del patinete eléctrico ENGWE para adultos. Este patinete es perfecto para aquellos que buscan una forma divertida y conveniente de moverse por la ciudad. Permítanme contarles todo sobre sus características y funcionalidades impresionantes. El patinete eléctrico ENGWE está construido con un marco de aluminio de alta resistencia, lo que lo hace ligero y duradero. Además, cuenta con un asiento suave que proporciona una conducción cómoda y una plataforma ancha de 9,4 pulgadas, lo que lo hace adecuado para la mayoría de las personas con una capacidad máxima de 120 kilogramos. Pero lo más impresionante de este patinete es su motor potente y su batería de larga duración. Equipado con un motor bruseless más potente y una batería de 48V 15,6A, este patinete puede alcanzar una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora y tiene un alcance máximo de 37 millas. Además, cuenta con tres modos de velocidad para que puedas personalizar tu experiencia de conducción. La comodidad también es una prioridad en este patinete. Viene con múltiples sistemas de amortiguación, incluyendo amortiguadores delanteros, traseros y de asiento, que reducen significativamente las vibraciones y hacen que tu conducción sea más cómoda y estable. Además, los neumáticos gruesos de 10.